En el marco de la Universidad Barrial hemos estado haciendo diferentes lanzamientos en puntos de la ciudad del programa de tenencia responsable de mascotas que lo estamos coordinando en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia con Ana Tabas en particular que se ha mostrado muy predispuesta a trabajar este proyecto y con un conjunto de veterinarios del Colegio de Veterinarios que están desarrollando el programa de tenencia responsable de mascotas en primarios, en jardines y en secundarios también. Así que la idea es poder hacer diferentes talleres en diferentes colegios de la ciudad. Hoy vamos a trabajar con colegios de acá de la zona del Barrial Verde y estamos en particular en la Biblioteca Sarmiento. En los otros lanzamientos que hemos hecho ha tenido muy buena concurrencia, mucha participación y sobre todo de los chicos que por ahí son los que tienen mascotas en sus casas o por ahí los que más se muestran entusiasmados en tener mascotas. Está bueno que tengan las herramientas para poder cuidarlos adecuadamente. Recordanos, Constanza, cómo surge la posibilidad de abordar esta temática específica desde la Universidad Barrial. Bueno, nuestro director es médico veterinario, tiene mucha relación con el Colegio de Médicos Veterinarios y hace un tiempo un grupo de veterinarios había estado armando un proyecto de charlas sobre tenencia responsable de mascotas y lo empezaron a trabajar en algunos colegios pero con una cuestión más de voluntad, del colegio que le abría las puertas, sin tanta formalidad por ahí o por ahí con la predisposición del Ministerio. Este año cuando se lanzó el proyecto de la Universidad Barrial nos pudimos sentar con el Ministerio de Educación, bueno, con Ana Tabasa que es la que mencionaba recién, en conjunto con los chicos que están haciendo el proyecto de tenencia responsable de mascotas para ver en qué colegios de la ciudad lo podíamos implementar y también de la zona, porque la inspección del Ministerio abarca varias localidades y lo hicimos como primer punto en Las Higueras y como segundo punto en varios colegios de acá de la zona, en todos los puntos cardinales de la ciudad de Río Cuarto.